Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Pues bueno, en esta ocasión les traigo una reseña de demostración de un termoprotector en gel para el cabello. Y pues bueno, es este, la marca de Saison. Chicas, es este. En lo que yo voy planchándome mi cabello, les voy a ir platicando cómo es que me ha estado funcionando este producto. Entonces, pues bueno, si chicas, si ustedes quieren saber qué onda, cuál es mi punto de vista, pues las invito a que sigan viendo el video. Mientras, les voy a mostrar el empaque. El empaque, pues es una botella de plástico. Ajá, trae aquí su dispersador. Y pues bueno, este... Este protector es en gel. Que se supone que las esferitas que trae, ahí como se pueden ver, son cápsulas de vitamina E. Que se, como nos dice en el catálogo, en todo esto, lo que nos dice es que esas capsulitas se activan cuando, este... Pues cuando se activan con el calor de la plancha. Pero, pues ahorita yo les voy a estar mostrando, sí, les voy a estar dando mi opinión sobre este protector. Que la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. Así que lo pedí en, pues en el catálogo de Saison. Y pues bueno, mi cabello es bastante rebelde. Se está poniendo bastante rebelde. Entonces, este... Ahora ya lo traigo súper seco. Obviamente no traigo, pues nada en el cabello. Mascarillas, digamos. Algún... Algún... Alguna crema para peinar. No traigo aceites. Ni nada para el cabello. Entonces, pues bueno. Voy a estar poniendo... Ah, miren. Bueno, les voy a dar un poquito. Dice protector térmico en gel para el cabello. Es lo que nos dice. Es un envase transparente bastante bonito. Dice, cambia tu look todos los días sin preocuparte por el daño del secador y la plancha. Be sexy nuevo gel termoprotector de Saison. Protege tu cabello gracias a tu tecnología Thermodefense. Con cápsulas de vitamina E que se activan con el calor de la plancha. Entonces, pues diciéndonos el modo de uso es normal. Te lo aplicas en el cabello. Y pues, este... Dice el cabello húmedo o seco antes de usar la plancha o el secador. Hay que aplicarlo antes de usar la plancha o el secador. No sé por qué dice que el cabello húmedo. Pero bueno. Ya está aquí, chicas. Entonces, voy a aplicar así. Vean cómo viene, cómo sale. Ajá. Es bastante liquidito y trae las capsulitas. Se supone que estas capsulas, pues, se activan con el valor de la plancha. ¿Saben? Este huele como a gel. O sea, huele como a un gel. Como a gel, chicas. Para el cabello. Esos... Pues que utilizan los hombres, digamos, de esos tipos. Entonces, pues, bueno. Voy a comenzar diciéndoles... Que... A mi experiencia... Híjole. Es un gel que... Tengo que gastar bastante después... Este... Lo tengo que sacar varias veces para que lo sienta... Pues, no húmedo. Pero sí sienta que el gel se esparce por todo mi cabello. Entonces, eso es lo que siento que sería un gel que... En realidad, con esta... Es la tercera vez que me plancho el cabello. Y vean hasta dónde ya va. Y realmente me lo plancho muy rápido. Entonces, este... Bueno, no es que lo hagan un planchado tan baboso. Tan como baboso me refiero en el aspecto de que sea... Este... Un planchado... Ay, sí, tengo que llenar. Tan lacio. Perdón la palabra. Entonces, pues, bueno. Voy a... Empezar a plancharlo. A acomodarlo. ¿Sí? Voy a agarrar un cepillito de esto. Para que todas las hebras del cabello... Todas el cabellito, pues, se ha planchado. Este... Sí, chicas. La verdad es que es un producto que cuesta como... ¿Cuánto me costó? 109 pesos me parece que me costó. Ya tengo mi planchita lista. Ahí está. La verdad, chicas. Es que yo les puedo decir que... Es un protector que siento que voy a gastar bastante producto. Siento que se gasta bastante producto, chicas. Y que... Pues... Hay que estar como... Pasando y pasando... Más la plancha. Porque... Este... Porque la primera planchada, chicas. No queda un lacio como... Como les digo. O sea, un lacio tipo baba. No queda. Y créanme que he probado protectores. Donde a la primera planchadita, el... Pues el cabello queda súper, súper lacio. Ven. Ahí está. Otra cosa. No es un protector que dije el cabello, pues... Sedoso. Al contrario. O sea... Yo a veces por más maltratado que tenga mi cabello. Un ejemplo. Y que es un protector de cabello que me encanta. Es el Beyond the Sun de Sally. Entonces, con este me pongo en mi cabello. Aparte, con poquito me pongo. Y ya este... Mi cabello queda como muy sedoso. Muy brilloso. Un... Un brilloso sano. Así queda. Y este, la verdad, es que no. También, como pueden darse cuenta ahí, no me deja, pues, algún brillo, chicas. Entonces, siento que para las que tenemos el cabello largo, pues, no. No nos serviría. O sea, creo que sería más para las chicas que tienen un cabello corto y un cabello, pues, delgado. El mío, siento que es delgado. Pero... Se defiende. O sea... Vean. Ahorita mi cabello está como de paja totalmente. Entonces, este... Como les digo, yo he probado protectores de cabello. Yo creo que yo tenga mi cabello así súper alborotado con frizz. Eh... O muy rebelde, como sea, muy, muy, muy maltratado. Pues luego, luego se aplaca con una pasada mi cabello. Sea con el protector que sea. Incluso, pues, yo creo que nada tiene que ver la plancha tampoco. Este igual es una plancha que... Este... Le he ocupado sin poner un protector. Y también mi cabello, pues... Este... Queda bien planchadito, ¿no? Entonces, quiero que vean ahorita el resultado, chicas. Obviamente aquí está un poquito chinito porque no me he pasado la plancha ahí. Pero... Sí. La verdad es que no siento que de brillo. Bueno, no me da brillo a mi cabello. Hay protectores que sí dan brillo al cabello. Eh... No me lo deja, pues... Sedosito desde la primera pasada. Este... Y una de las cosas, chicas, es que... Tampoco me dura el planchado. Tampoco me dura el planchado. Entonces, sí siento que este protector, pues... Creo que sería bueno para las personas que tengan el cabello muy delgadito. Para... Tengan el cabello cortito, delgadito. Pues para que... Vaya, no es un protector de batalla. A eso me refiero. Entonces, voy a seguir planchando todo mi cabello, chicas. Para que ustedes vean. Vean. Y ahorita regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como luce el cabello. Como pueden apreciar, no... Pues, vean. No se... Siente... No se ve el aspecto de un cabello, pues... Manejable. Un cabello sedoso. Como la mayoría de los protectores. Entonces, este... Pues... Pues... Yo, en mi opinión, lo recomendaría, chicas. Para cabellos bastante fáciles de manejar. Para cabellos de verdad que estén sanos. Para cabellos que no estén maltratados. Cabellos no tan gruesos. Porque sí es un gel, este... Pues, bueno. Mi cabello no es tan... Sí es rebelde. Mi cabello sí es rebelde. No es grueso. Eh... Mi cabello no es un cabello, pues... Delgado, chicas. Pero tampoco es muy... Muy grueso. Eso sí es un cabello bastante, pues... Procesado. Este... Con problemas de frizz. Y todo eso. Entonces, es por eso que yo no le recomiendo este producto. Para cabellos muy gruesos. Cabellos rebeldes. Cabellos muy, muy chinos. Y que quieran a... A la acción de cabello. No. La verdad es que no lo recomiendo. Pero, pues... Sí para cabellos prácticamente sanos. Ahí sí. Sí lo recomendaría. Porque, pues... Siento que es un producto que para cabellos sanos y bastante... Pues fáciles de peinar. De amoldar. Entonces, siento que sería un buen producto para ese tipo de cabello. Entonces, pues... Bueno, chicas. Aquí está el resultado. Espero que este video les haya servido. Ajá. Por si... Yo la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de probar este producto. Aparte, quiero decirles que vean. Con este otro planchado que me hice. Vean cuánto bajó el producto. Entonces, yo creo que otras... Cinco planchadas. Cuatro planchadas más. Y creo que... Cuatro o cinco... Cinco planchadas por ahí. Cinco o seis. Ya se me termina. Entonces, pues... Así es, chicas. Entonces, pues... Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Entonces, pues... Nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 ¡Gracias!